En tu silencio reposa el suspiro Que se despierta cuando te miro Dentro de aquellas luces que iluminan la ciudad Solo me queda el sueño perdido Que se descubre con tus sentidos Tu la mejor excusa para reír y soñar Voy al encuentro de tu sonrisa Corres y cruzas por la avenida Esa que trae recuerdos cuando solíamos caminar Es una fecha especial La que anuncia el calendario Y registra aquel amor Que con esfuerzo hemos creado El cielo es frágil cuando tú Mas si te pierdes en mi abrazo Que no te importe lo demás El dolor nos va pasando El cielo es frágil cuando yo Me deslizo entre tu labio Y entre tus dedos sentiré Lo mejor que he amado Paso a paso Siente el avance Siente el avance Brilla la luna De nuestros enlaces Tú la palabra tierna Tú la palabra tierna Que me eleva la mar Si te das cuenta Si te das cuenta de lo vivido Mira la calle Es mi testigo Es mi testigo De que lo más difícil Hemos logrado pasar Es una fecha especial La que anuncia el calendario Y registra aquel amor Que con esfuerzo hemos creado El cielo es frágil cuando tú Mas si te pierdes en mi abrazo Que no te importe lo demás El dolor nos va pasando El cielo es frágil cuando yo Me deslizo entre tu labio Que entre tus dedos sentiré Lo mejor que he amado El cielo es frágil cuando tú Mas si te pierdes en mi abrazo Que no te importe lo demás El dolor nos va pasando El cielo es frágil cuando yo Me deslizo entre tu labio Que entre tus dedos sentiré Lo mejor que he amado El cielo es frágil cuando tú Me deslizo entre tu labio Mas si te pierdes en mi abrazo Que no te importe lo demás El dolor nos va pasando El cielo es frágil cuando yo Me deslizo entre tu labio Que entre tus dedos sentiré Lo mejor que he amado El cielo es frágil cuando yo El cielo es frágil en tu mirar El aire es frágil La vida al doble va en ti Aliviándome las penas Aliviándome las penas El cielo es frágil cuando yo El cielo es frágil cuando yo El cielo es frágil cuando yo